¡Suscríbete! Ya lo sé, ¿qué estás? ¡Eso es por las veces que me castigaste! ¡Sentí sus testículos en mi puño! ¿Te gustó ese papá? ¿Por qué, Butters? ¡Dios mío! ¡Eso fue increíble! ¡Butters, regresa al punto de acceso, ¿sí? ¡Eso es increíble! ¡Ya volví a salir! ¡Soy un hombre muy malo, ¿me oyeron? ¡Tomen esto, autosestúpidos! ¿Qué demonios haces, niño? ¡Butters, debes detenerte! ¡Ven a mi casa! ¿Y ahora qué dices? ¡Me llevaré en su auto! ¡Esto es como Grand Theft Auto! ¡Wow! ¡Estoy en el auto! ¡Mierda! ¡Butters! ¡Butters, ¿dónde estás? ¡Estoy en la parte fea de la ciudad! ¡Choqué un poste! ¡Estoy de pie! ¡Oh, genial! ¡Hay una prostituta aquí! ¡Butters, terminemos por hoy, ¿ok? ¡Voy a golpearla y a quitarle el dinero! ¡Espera, Butters! ¡Toma eso, tonta puta! ¿Qué mierda haces, hijo de puta? ¡Me llevaré tu dinero! ¡Oh, me apuñaló! ¡La prostituta me apuñaló! ¡Butters, regresa a mi habitación porque hay una inestabilidad! ¡No puedo! ¡No puedo respirar bien, Erika! ¡No veo! ¡Sigues ahí! ¡No puedo respirar bien, Erika! 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 Gracias por ver el video.